Pollo, ustedes estuvieron en esta fiesta, ¿qué es esta fiesta por empezar? Esta fiesta es una entrega de premios, llamado los Kid Choice Awards Argentina 2013 Estuvimos conduciendo con el amigo acá del Warm Up, lo que vendría a ser la previa Para calentar un poco a los pibes, para que los pibes estén prendidos a fuego Cuando por lo menos sale toda la gente, posteriormente su bodiego Ramos conduciendo este evento Pero bueno, la pasamos linda, fue una linda fiesta ¿Y están de novios o no, Peter Lanzani? O sea, no hay ninguna foto, de ellos no hay ninguna foto, ninguno de ellos lo confirmaron Igual digamos algo ¿Qué? Si algo nos lleva también a la experiencia en el medio, de haber laburado en Chimentos y demás Es el hecho de cuando dicen que no Es que sí, es que sí Y además, por decirme a ver si decís chico, nada que ver Martina, ¿cuánto señor tiene? Tiene 16 años Y él, 23 Ella parece más Se porte bien Ahí está la polémica para los medios, para ellos seguramente no Tampoco son tantos Igual, hacen reír la pareja Es linda la pareja Es linda la pareja Es linda la pareja ¿Y los fans qué les preguntaban ustedes? Están todos desesperados O sea, es una cosa increíble Un fenómeno Sí, claro Es un fenómeno Estaban todos, los pibes estaban todos desesperados Es muy raro lo que pasó con Aliados y con Violeta En el aire no rindieron No midieron Fue mal Pero en el cable Y los chicos los siguen Y en el teatro Si hablás con, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener reuniones con la gerencia de Nickelodeon y demás Están muy contentos también con todo lo que está pasando en las redes sociales Es que en el cable rindieron muchísimo más que en el aire Exactamente Y las redes sociales explotan Explotan de verdad Bueno, en Chile también estuvieron participando Violeta Y esto hizo un furor Es que es una locura Un furor en Chile Hoy los pibes, todos estamos con el teléfono Nosotros estamos con el teléfono Imagínate que son un poco más En Paraguay también Hay ya toda una generación que nació con esto Nosotros lo incorporamos luego Pero hay una generación Somos viejos Pero hay una generación que nació directamente con esto Por lo tanto, la tele es como Es como lo que para nosotros significa cualquier red social, ¿no? Estuvimos con el papá Con el papá de Violeta, ¿no? Con el papá de Violeta Propiamente dicho Con Diego Ramos ¿Viste que nosotros somos malos? Que mucho Que mucho esto ¿Qué te quiere preguntar? ¿Y Recién qué? A ver No, recién lo vimos a Peter Lanzani No, lo vimos a Peter No, no le pregunté nada No, no tengo la prioridad ¿Vos trabajás con Violeta? Sí, es mi hija Tu hija Tu hija Mi hija mentira para insistir Peter, ¿es tú? ¿Tu yerno? ¿Tu yerno? ¿Es tu yerno? No sé, no le pregunté No, lo vi ayer, dos minutos Lo vi hoy Pasamos las cosas y todo Pero la verdad que en ese sentido Yo sé que me veo como un poco chalulo Pero sí me escapó, ¿viste? Se escapó Se escapó, sí lo vi corriendo ¿Cuándo uno calla? No, cuando uno calla, no A lo mejor no tiene ganas de decir nada A lo mejor no hay por qué decir nada Pero la verdad que no sé No, ni le pregunté a él Vine con ganas de preguntar La verdad que le iba a decir Le iba a hacer un chiste Le iba a decir ¿Así que soy yerno ahora? No sé qué ¿Te olvidaste? No me olvidé No me olvidé Estaba en otro montón de cosas más Le voy a llamar a Martina Le voy a preguntar Le voy a mandar un mensaje Después te pregunto Preguntame, ¿no? No sé, igual, qué sé yo ¿Te gusta igual? ¿Vos tenés buena onda con Martina? Para que sea novio de mi hija Sí, obvio Me parece un buen pibe Estalentoso y todo Le va muy bien, qué sé yo Igual no sé Hay que ver Yo la veo como una nena, Martina Pero los niños de hoy Viste cómo crecen rápido Entonces, no sé No sé, la verdad No tengo la más mínima idea Ahí está el tema Diego no sabe nada Pero la ve como una nena Y esto paso Con el personaje Por lo chiquitita Que se la ve A Martina Esto es el da nena Pero a los 16 años Ya son mujeres ¿O no? Ahora sí cambió No son los mismos A los 16 años A los dos ya son mujeres A los dos A las muñecas son mujeres Claro ¿Tenías novio? ¿Ya unís a los 16? No Sí, fue un 17 Pero besos Sí Pero ahora cambió un poco Ahora cambió un poco Tampoco tanta la diferencia Estamos diciendo Que a los 16 Son ya mujeres Bueno Recuerdo la nota De Tini Con Susana Jiménez Y te da nena Hay una nena ahí atrás O sea, vos decís que Peter Lanzani Es un degenerado Muy chiquitita Vos decís que Peter es un degenerado No digo que Peter Sea un degenerado Al contrario Me parece un tipo Súper mega correcto Por eso Es como que dejo abierta La posibilidad de Puede ser que estén novios Pero la debe respetar Pero si fuera tu hija Si fuera tu hija de 16 Y te viene con uno de 23 Bueno, te pregunto Pero este es el debate Este es el debate Choca el tema de la edad Si no, ¿cuál es el problema? Bueno, hay que esperar El 21 de marzo Cumple 17 años 17 igual Habilita No me contestaste Me volví Me volví ¿Qué es la respuesta Si se viene tu hija Y te dice Tengo un novio de 23 Sea Peter o sea cualquiera No, creo que me sentaría A hablar por lo menos con él Te haría ruido ¿Qué ilusiones tenés con él? Claro, ahí va 16 años y con consentimiento Igual está todo bien No pasa nada Sí, ¿está consentimiento de quién? ¿De qué? De mayor De ese Ahora van a ver la nota con Peter Lo que pasa cuando no van a hacer la nota Pero digamos Algo hay de polémico acá Que ninguno habla Ninguno confirma ¿Vos tenías novio más a los 16? No, yo recién me daba mi primer besito A los 15 A los 15 Mira qué lindo Qué amor Qué amor A usted no les pregunto Porque yo no les pregunto No, no Yo ya no A los 16 de todo A los 16 de todo A los 16 Le quiero decir algo cortito Como para Yo creo que es mucho más polémico Para Violeta Tener un novio Por su personaje Y por lo que para Disney Significa Que por lo que significa Para los padres Para la familia Bueno Ese es otro debate Me parece que tiene más que ver con eso Después de la rehabilitación Como Zac Efron Exactamente No es el caso Porque Violeta viene de una buena familia Bueno está todo bien No es el caso Pero digo también Los Disney los hicieron Hay que ver con los tratos Y todo eso Cuando los pilates No pueden salir a bailar No pueden hacer tatuajes Y nosotros tenemos un compañero de la radio No sé si vamos a andar en el tema Pero no se puede hacer Vos no hiciste caso Vos tenés tatuajes Sí, yo tengo Vos traje Vos podés ser un chico Disney vos Vos Disney ya no das No, perdóname vos Te pido perdón Cuando Luisana Lopilato Tenía 15, 16 años Que es cuando se hizo muy conocida Sí, María no dejaba hacer nada Pero a los 15 Ya se había puesto unas lolas así Que eran gigantes Que apenas podían caminar Bueno, pero tenía relaciones ¿Te acordás? Pero ya estaba de no Bueno, bueno Está bien Y Mariano Martínez la bancó Pero había todo obvio Sí Vamos a escuchar a Peter Lanzani Nos fuimos a buscar a Peter Qué momento Para que nos cuente ¿Estás saliendo con Violeta? ¿No estás saliendo con Violeta? ¿Qué pasa con Pedro? Miren lo que pasa ¿De qué? ¿Peter acaba de estar? ¿Peter? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un segundito Peter ¿Cómo va? Se lo lleva a Peter Peter, una sola pregunta ¿Estás de novio con Violeta? Nada más ¿Estás saliendo con Violeta? Peter, esa es la pregunta Ahí está, bueno Se retira Peter No me dejaron ni acercar prácticamente Toda la seguridad de Nickelodeon La seguridad de Peter No, la seguridad no eran chicas que lo acompañan No, puto, quiso hablar con nosotros Ahí está entonces Yo siempre digo algo ¿El que calla otorga? El que calla otorga lo preguntaba a Pampito Y lo le preguntaba a Pampito Y lo que decía Pampito Yo horror que Peter No le permite nada Es que vaya a correrlo Por el tipo de personaje que tiene Quizás no está bueno Recordemos también que la última vez Que estuvimos acá Estuvimos con una nota Con los aliados Con Peter Con Nicolás Franchella Y demás Y Peter fue el que puso paño frío Cuando le preguntaron a Nicolás Franchella Por el tema de la polémica Entre el padre y Julieta Brand Y demás De la nena De la nena Ah, vos sí que ya lo tenías en mente Entonces lo de la nena Ya se estaba atajando Desde entonces Claro No, digo que Yo estoy por salir con una nena Y dijo esto no me meto acá Es un tipo que siempre Viste, tiende a conciliar Pero ahí ni siquiera Te envió a conciliar Ahí directamente escapó Tiene 23 años Viste Igual Extraña de mis compañeras Que si esto lo llega a hacer Victoria o Anucci O alguna chica ¿Qué estoy diciendo? La de Fenestra ¿Qué estoy diciendo? Me escapó como una rata ¿Crees que te diga? No, no, no Me escapó como una rata Un besito A Pita Lanzani Pero todo bien Se lo llevaron Se lo llevaron Perdón Eso tiene que ver Con el tema de la organización También No, no No sé si es Peter Sí No, no Es Peter que puede Porque a veces las empresas Esto Esto Pero no hables Me disculpan chicos La estrella es Peter Si él se quiere parar Y escuchar la pregunta Y no contestarla Si no quiere Se queda Susana Jiménez No se la lleva a nadie O le hace un guiño a la cama Es un nalo Un nalo Quizá esta nota Estaba previa A que Peter vuelva al escenario O algo por el estilo Y los chicos de Niqueló No, no, no Corrimos por todos Niqueló Por igual Hasta Tecnópolis Y volvimos Pero igual Puedes hacer una seña Puedes hacer un guiño Que no me escriban Que no me escriban al Twitter Los fans de Peter Lanzani Porque son todos spam Arroba Arroba Mariam Bray Pueden Ya me están puteando Para mí Así que ahora pueden ir por ella Digo no Me parece que Pedro Se equivoca En esto Medio tonto La verdad Irse así No tiene necesidad Porque es un pibe inteligente Que puede responder O puede decir No quiero hablar del tema Para dentro de un año y medio Están en la tapa La revista Habrá violeta En el pasto En un parque No quiero hablar del tema Ya no está Exactamente Pero igual si ves la nota También Peter tiene como un dejo De que está ofuscado No, que está ofuscado Enojado Y por ahí el mismo También le pidió A la revista Que lo sacaran Esto es así Ustedes saben Pero se equivoca ¿Para qué? Pero, ¿qué va a decir? Lo único que instala Es que se crezca el rumor Y que cada vez creamos Que más Verdad tiene Porque si no Directamente decimos No, chico ¿Qué quieres saber? No solo crece No solo crece el rumor Sino colabora con la polémica Obvio Estoy de novio Está todo bien Listo ¿Cuál es el problema? Estamos empezando Y lo más de Peter Nos quedamos todos tranquilos Los fans Más o menos Hay de todo Hay de todo Ellos quieren que vuelva Con Lali Espósito Pero no va a pasar eso Porque ya están Cada uno Pero bueno Vamos a ver Cuando Popochi Me daba el pie Recién Peter hablaba con nosotros Acá en BDB Fue la otra vez que oyeron Eso me da casualidad Acá Por ejemplo Peter, obvio Estás suelto Estás de novio Estoy, estoy solo Estoy solo Sí, sí, sí La verdad que estoy Trabajando un poco Lo voy a tuitear Lo voy a tuitear Peter está solo Me escuché la otra vez Que trabajabas mucho Poné, poné Estoy solo Estoy soltero Que estabas trabajando Mucho como para tener ¿Cómo cómo? Te escuché la otra vez En una nota que decía Que estás trabajando Mucho como para tener Novia ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Siempre hay tiempo Para una novia Y mucho Ponéle Ponéle No Al bailar no salgo Y es donde más Conocés a las personas ¿Viste? Yo de miércoles a domingo Estoy haciendo un musical Y me tengo que cuidar la voz Y así terminan saliendo Con las compañeras de trabajo Claro Por eso se enganchan siempre Actores No, pero no, no, no Acá en el Twitter Pero por ahora No, no, no No me está pasando Bueno, eso nos contaba La otra vez Y ya se empezaba a atajarse O un popoche No sé Esa palabra de popoche Dice A ver Ángel Debrito Explicale a mis amigas Que si Peter tiene 23 Y me tiene 16 Yo que tengo 23 ¿Puedo tener un novio de 16? Sí Pueden tener los novios que quieran Para mí no hay polémica Pero bueno ¿Por qué no? Sophie Cárdenes Sos mi lanzane Dice Che, vos tomás de boludas A las fans Pero te aseguro Que de boludas No tenemos nada En un momento Al contrario De qué están hablando Mandale un besito Porque si no se enojan Sí, vos sí Perdona Ángel Me escribió Me escribió Pampito Sí Pampito me dice Que estaba preparado Para que den notas Sí, justamente en este evento Que dieron notas todos Pero él no quiso Por Peter, ¿no? Ok Ese popoche es un salame Dice Lali no puso cara de nada Me parece que solo quiso responder Ah, bueno Te pido disculpas Arroba popoche, ok Las fans de Lali Bastante por él